No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Y síguelo Fonch, cielo De rolle a plan Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo Oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo Oh, oh, oh Claro, le va Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca Sube la mano y la botella pa' la seca To' el mundo en partillas en la discoteca ¡Ay, ay! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en tierra Bando la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza de una locura Marena playa a mi lado Y que hay barriga perado Quiero crecer duro Balanza de una locura Marena playa a mi lado Y que hay barriga perado Hoy, 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 hoy y 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